En un entorno donde la esperanza a menudo se desvanece y las oportunidades parecen limitadas, la Fundación Seres de Valor se ha convertido en un faro de luz para aquellas que están encarcelados. Llevándole la experiencia de un Jesús que te ama, de un Jesús que no mira el pecado que tú tengas, sino que te llama, que está con los brazos abiertos para perdonarte, para amarte. En todo momento puedes cometer un error, pero también tienes la posibilidad de sentir el amor de Jesús, en Jesús que te ama, Jesús que te llama, la reconciliación y de una manera especial a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Reconociendo el poder transformador de la fe y la espiritualidad, esta organización ha trabajado arduamente para llevar el mensaje de amor, esperanza y redención a aquellos que lo necesitan desesperadamente. A pesar de todo, sos imagen de la misericordia de Dios, que Dios a pesar de sus circunstancias, de lo que le está pasando, ahí Jesús te ama, que viva esa experiencia ahí de vida, estás vivo, sos una persona de valor a pesar de sus circunstancias. Te llevamos a ese Jesús que te ama, ese Jesús que te ama, que te dice, no importa lo que hayas hecho, aquí estoy con los brazos abiertos para amarte, los abrazamos, les decimos a ellos lo valiosos que son, que están allí, que están allí, pero que todavía están vivos. Dentro de las actividades, cuando realizamos el retiro de caminantes de Maus, tratamos de que la familia también se involucre en ellos, pero es un momento de pronto, por las circunstancias que estamos viviendo, es muy delicado, pero también se trata de llevar esa pastoral también a la familia. La Fundación Seres de Valor ha demostrado que la fe puede ser un poderoso motor de cambio en la vida de las personas. Su dedicación incansable y su compasión han dejado una huella indeleble en la comunidad carcelaria y su trabajo continúa inspirando a otros a crecer en el poder de la transformación personal.